Ey, Javi Boy, fuego el inmortal, DJ Se pone bellaca, se pone bellacosa Cuando llega a la disco ella se pone bien celosa Y no sabe que hacer, a ella le gusta, le gusta aprenderla Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata A ella le gusta mami como se destaca Tú eres una agresiva, en la discoteca, eres explosiva Me da marihuana con bebida, la divina se pone muy atrevida Dura, dura, dale mamacita, duro con el tembo Esta noche mami te viene conmigo Dile al DJ que todos nosotros te mons Para que tú veas que estamos tú y yo Pásame un show mami, pásame el otro Para que tú veas que yo ando loco Llegamos a la disco, hacemos alboroto Las mujeres saben que yo ando bien loco Báilame suave, ya tú lo sabes La gata fina, se va de viaje Esa morena, es muy salvaje Quiere perreo, que la maltrate Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Ella le gusta mami como se destaca Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Ella le gusta mami como se destaca Tú eres una fregona, en la discoteca, maradona Baila como si estuviera jugando pelota Tiene un flow que de lejos se nota Ella no quiere novio, ella quiere bellaquear Ella se pone sata, se maquilla, ella se pone bien guapa Se va con las amigas, nadie la para Llega al party, ella lo mata Ella no quiere novio, ella quiere bellaquear Ella no quiere novio, ella quiere bellaquear Ella no quiere novio, ella quiere bellaquear Se pone bellaca, se pone bella cosa Cuando llega a la disco, ella se pone bien celosa Y no sabe que hacer A ella le gusta, le gusta prenderla Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata A ella le gusta mami como se destaca Se pone bellaca, ratatata Se pone bellaca, ratatata que pone bellaca, ratatata, ella le gusta mami como se destaca. Como es puñeta, se juntaron los mejores, los campeones, los rompe discoteca, el inmortal, happy boy. El regreso pa' Bolivia, de La Habana pa' Pejeta, de Pejeta pa' La Habana, haciendo lo que me da la gana. Para todas las bellacas, bellaqueo intenso cabrón, tu no sabes, juego multi-record Bolivia, la empresa musical. Señor Le, partame esa pista, tu lo sabes, JM Producer.